En vivo con Toroloche, ¡sale! El cartel de Medellín, donde fue bien recibido, era una mafia de grandes, ¡ay! como dicen decimos. Para entrar a trabajar, le pusieron condiciones, palabras que al escuchar, sabes que tratas con hombres, como dejas de trabajo, le dijeron los patrones. Ahí le va Copa Chacateca. A los primeros trabajos, hasta en sución los sentieron. Porque todo buen trabajo, también se paga a buen precio, lo vieron que era muy listo, también arribaba el vallejo. Desde todo en su dinero, por mayor tiempo se dedica. Quiso dejar a la mafia, porque era poderoso, ahí venían ya los problemas, estaba violando el negocio. Su nombre se ha reservado, todo ha pasado de noche. No es que yo esté de su parte, tampoco tengo un reproche, lo cierto es que se ha perdido, siga arqueando el reporte. Pues cuál sería su final, de aquel desaparecido. Se sabe que entró a la mano, mas nunca de su destino. A lo mejor está muerto, o tal vez ahí sigue vivo. Ahora, vamos a tomar un breve descanso, ¿y si no estamos conducendo los barones? No, vamos a tomar un breve descanso. Gracias.